En su momento se hizo un llamado para terrenos propios aquí en Sauce, ¿cómo marcha? Bueno, ya está todo cerrado ese llamado, estamos en la parte de selección de los participantes para terrenos propios, en área urbana y rural, dispersa, no sólo para viviendas nuevas, sino para las refacciones y ampliaciones, también apoya el productor rural. Ya próximamente, en el próximo mes, ahora en fines de julio, a principios de julio, ya arrancan las primeras intervenciones de un proceso que va a llevar en torno a dos años, todas esas intervenciones. Y a su vez hoy, estamos haciendo ya el lanzamiento formal del Plan Núcleo de Mevir, el famoso complejo de Mevir, acá en Sauce también, que por supuesto es para aquellos que no tienen terrenos, justamente para esa situación, y bueno, hoy vamos a ser recibidos por el Consejo Municipal acá en Sauce para el lanzamiento formal, y ya se vienen a la mitad de mes las inscripciones presenciales para los interesados. O sea que el terreno ya está confirmado. Sí, ya está comprado, es un terreno que hizo un esfuerzo a Mevir para comprarlo, un esfuerzo muy importante, es uno de los terrenos más caros que va a comprar Mevir seguramente en este quinquenio. Hay que acordarse que Sauce está dentro del concepto de Mevir urbano, ampliado el ámbito de actuación de Mevir, porque son localidades y ciudades de más de 5.000 habitantes. Una ley impulsada por este gobierno permitió que Mevir trabajara entre ciudades de 5.000 a 15.000, por eso se puede trabajar en Sauce, y Mevir hizo ese esfuerzo de comprar esa tierra. Estamos a la espera de tratar de conseguir alguna tierra más desde el punto de vista de la Intendencia, junto con el municipio, para poder ampliar un poco la oferta del llamado también. ¿De qué superficie estamos hablando? ¿Y era un terreno privado? Sí, es un terreno privado, del entorno de unos 20.000 metros cuadrados. Es un terreno grande, que también costó mucho dinero, por tanto tuvimos que invertir en esa tierra, y por tanto hay menos viviendas para hacer, porque invertimos en eso. Y bueno, ahora estamos esperando que aparezca alguna tierra, reitero, de la Intendencia, junto con el municipio, para poder ampliar el llamado, que sabemos que va a ser altamente demandado. Por supuesto que nunca vamos a cubrir toda esa demanda, pero esperemos estar un poquito más cerca, si tenemos más tierra también. ¿Y en principio de cuántas viviendas estaríamos hablando? Bueno, en el terreno nuestro de Mevir, entre 30 y 35 viviendas. Esperemos, si consideramos el terreno de la Intendencia, llegar a cercanar a las 50 viviendas. La gente se puede preguntar, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse? Bueno, los requisitos son varios. Uno es, si son 18 años, mayor de 18 años, sin tener personas a cargo, o aquellas personas que está la novedad que tienen Mevir, que son menos de, mayores a 21 que tienen personas a cargo, se van a poder anotar, va a tener un cupo de un 20%. También no tienen que tener ingresos mayores a 60 unidades reajustables, son unos 80.000 pesos. Otra cosa importante, se va a estudiar, si bien hay un monto mínimo, hemos estudiado que tenga capacidad de mantenimiento de la vivienda, o sea, que es más allá de hacerse cargo de la cuota, es pagar la luz, el agua, todo lo que implica mantener una vivienda. Y lo más importante, tienen que saber que tienen que aportar mano de obra, porque Mevir es por ayuda mutua, por autoconstrucción. Ese mecanismo es indudable, uno tiene que participar en todo ese proceso. Y por supuesto que lleva tiempo y lleva transante y esfuerzo, pero después está el premio al final de la vivienda. Entonces, si la persona tiene que tener que saber que necesita ese esfuerzo compartido en comunidad para que las viviendas saquen adelante. Lo que tiene que ver, y volviendo un poquito atrás en la pregunta, a los terrenos propios, digamos. ¿Cuánta gente se inscribió y a cuántos corresponde? Bueno, la inscripción fueron arriba de 150, si no me equivoco. La preinscripción, después hay que chequearlo y estudiarlo, porque muchos no cumplen con la documentación, porque como terreno propio se tiene que estudiar muy fuerte los títulos, que están en regla de los títulos, todo ese tipo de cosas a veces limitan mucho la intervención. Y bueno, se está evaluando un poquito, la respuesta en terrenos propios también va de la mano un poquito del núcleo de viviendas. O sea, si podemos hacer menos viviendas en núcleo, se hace un poquito más alta la respuesta en terrenos propios. O viceversa, ¿no? Es un equilibrio entre los dos productos. ¿El eje de la Ruta 6, también en algunas otras localidades? Bueno, estamos trabajando con San Ramón, con adquirir el terreno para un plan nucleado en San Ramón. Estamos trabajando, todavía no lo adquirimos, pero estamos encaminados al tema. En Santa Rosa ya se hizo el llamado para terrenos propios, ya está arrancando las obras. En el núcleo también se hizo el llamado para el núcleo de Santa Rosa. Se va a hacer el sorteo para adjudicar las viviendas, para los llamados que va a ser en los próximos meses. Y era antes de fin de año arranca el plan nucleado de Santa Rosa también, ¿no? Es importante. Y San Bautista es castellano. Estamos terminando de intervenir en terrenos propios. Terminando de intervenir en terrenos propios. Y en la mitad del mes de junio vamos a hacer la inauguración ahí.